...ciertos recuerdos de mi vida y esta canción en particular, en un estilo muy jazz, es algo que siempre me gustó mucho hacerlo y acá lo pueden escuchar un poquito. ¿Sos de hacer más que nada todo lo que tenga que ver con melódico, muy tranqui, o te gusta también lo que tiene que ver con pop y todo así movidito? Mira, en realidad soy como muy pluralista en cuanto a los géneros, me gusta mucho hacer todo, pero generalmente por la misma historia de vida que yo tengo con la música, siempre me tiro hacia lo melódico o hacia lo interpretado en inglés o quizás en francés, no tanto en castellano, pero porque es la música que yo siempre escuché durante toda mi vida, pero me gusta mucho la música en general. O sea, bien, te fuiste formando, digamos, y tuviste una iniciación, o transcurriste gran parte de tu vida con este tipo de música. Sí, sí, también incluso, bueno, la iniciación mía como llamémosle artista o cantante o polifacético, bueno, también como actor, empieza desde muy chiquito y a lo largo de ese camino me he cruzado con profesionales que me han instruido y también con la misma experiencia. Yo desde muy chiquito he cantado con mis hermanos en coros, en algunas experiencias por coros de iglesias también, y después con la posibilidad de estar delante de un escenario y, bueno, vamos a hacer algo. Y bueno, era o cantar o actuar y de algún modo se fue formando la carrera con eso. Bueno, cantás, además tenés tu propia empresa, ¿trabajás en una empresa o es tu empresa Correcanguro? Es mi empresa, sí, en realidad en la parte profesional y ya no tan artística, hace ya seis años que tengo Correcanguro, que actualmente lo sostengo con mi socia Rosa María, que debe estar escuchando también. Obvio. Y también nos está yendo muy bien y, bueno, con muchos proyectos dentro de este emprendimiento. Lo que hacemos puntualmente es desarrollos de sitios web, comunicación digital, publicidad, todo eso lo hacemos nosotros también. Muy bien, ¿eh? Mirá, Correcanguro. ¿Quién te dice que Correcanguro no nos diseña la futura página web oficial de la radio que estamos en vista de hacer el cambio? Bueno, ¿cómo no? Era cuestión de sentarnos a charlar, no hay ningún problema. ¿Por qué no? Y a lo mejor, ¿quién te dice si Lucas Armoja y su producción le producen a Lucas Julián y luego dijo? ¿Por qué no? Es una retroalimentación. ¿Por qué no? Y bueno. Es más, me mira mi productora, ahí la tengo a mi productora Jenny, la tengo a Jenny que me mira y me dice, sí, ningún problema. Jenny asienta, ¿viste? Jenny es la que me manda al frente. Y Jenny dice, no. Sí, claro, sí. Aparte, porque bueno, mientras nosotros charlamos al aire, bueno, las chicas obviamente me van escribiendo los carteles o me van dando indicaciones por los auriculares. Dice Jenny muy, y Jenny la musicalizadora, muy bueno el estilo. Es más, Mariana, que es la musicalizadora de la radio, dice, es muy fino, es un estilo muy particular. Dice, la verdad, es muy, destella glamour, dijo. Y es raro que Mariana diga ese tipo de cosas, ¿eh? Muchas gracias. Por favor. No nos conocemos con ella, aclaremos. Ya se conoce. No, 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 por supuesto. Por las dudas. No hubo billete de por medio. Ok. ¿Están produciendo, Lucas, un corto, puede ser, que vi hace poquito en la web? En realidad eso fue, a ver, en la parte de la experiencia actoral, fue un trabajo que se realizó para un grupo de estudiantes de la UBA, de FADU, que, ¿cómo se llama la carrera? Para... Diseño de imagen y sonido. Eso, diseño de imagen y sonido. Y armaron una propuesta de una especie de programa humorístico al estilo Friends, pero argentino. Y eso que seguramente habrás visto fue como una especie de trailer para, trailer para vender, trailer para promocionar, trailer para generar algún tipo de contacto con algún posible productor. Pero no fue un proyecto que genere un producto directamente, sino que es una idea de producción. ¿Y ahí vos fue la primera vez que incursionaste en el rubro actoral? No, no, no. Yo actor, a ver, actor, con o sin formación, pero desde hace muchos años. Y hace ya cuatro años que estoy trabajando en comedia musical, en proyectos chicos, en proyectos under o proyectos independientes. Y bueno, cada tanto se van viendo algunas cositas. ¿Estás ejerciendo lo que es actuación actualmente? Sí, también, también, también. Ahora estamos en un proyecto con un grupo de teatro chiquitito que es para desarrollar ECUS. Es un drama que algunos lo conocerán. Un drama fuerte acerca de un chico con un tema patológico, psiquiátrico, con una obsesión con los caballos. Y su psiquiatra, que en ese caso soy yo, quien lo trata, quien recibe al paciente, quien lo admite, quien sigue el caso. Y quien termina comprendiendo y a la vez deseando tener esa patología por justamente la pasión que tiene la patología en sí misma. Así es. Es un dramón interesante. Bien. Y si tuvieses que elegir la actuación y la música, ¿qué es lo que más te tira? ¿O podés llegar a fusionar las dos cosas? Mira, en comedia musical se fusionan las dos cosas, pero las dos cosas tienen su particularidad y las dos son hermosas. El teatro o la actuación en sí misma es algo muy lindo y la música también lo es. Son dos vías de expresión muy jugosas. Yo no sé si podría elegir entre una u otra. Me gustaría poder o hacer las dos dentro del género de comedia musical o tener etapas de trabajo en una u en otra. Bien, ¿eh? Me gustó. Me gustó. Viene completo el muchacho. Viene completo. Lucas, ¿vos te acordás del cumpleaños de Tamara? Sí, claro que sí. ¿Te acordás la canción que cantaste esa noche? Esa noche creo que hicimos como varias cositas, pero creo que cantamos una que también tengo grabada, que es otro jazz, que se llama Kissing a Fool. También, ese sí es uno original de George Michael. Así es. Pobre Lucas. No le queda otra, pero bueno. La gente de producción acá me dice, ¿puede ser a Capela un pedacito de una canción? Si la producción supiera que estoy con una disfonía y una gripe terrible, no me va a creer, ¿no? Ya quedé expuesto. Bueno, a ver, espérate, a ver, una parte fácil. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque las chicas en realidad te quieren escuchar acá porque quedaron anonadadas, ¿eh? Anonadadas, ¿eh? Es más, el tema de cuna que vos no pasaste por Face, la canción de cuna que, bueno, vos ahí nos pusiste en la descripción. Quedaron anonadadas las chicas. Bueno. Así que imagínate. Será que estoy tratando de recordar cómo empieza esta canción. A ver, Mariana, Mariana me dice, vamos a ver si es esta canción de fondo. A ver, ponela, Mariana, a ver si es esta. No sé si es la misma, ¿eh? Sí, es esta. ¿Es esta? Es la de Josh Michael, Besando un tonto, a ver. Esa. Ay, por favor, que esto es glorioso. Para mis chicos, graben esto. Ahí está, vamos a ponerse la de cero. Ponérsela de cero y dejamos que Lucas se acomode. Y desde ya, obviamente, Luqui, te agradecemos el contacto y te agradecemos todo esto que estás haciendo al aire. Sabemos, bueno, que con la difonía y eso no se puede, pero la verdad que te agradecemos muchísimo. Chicos. Bueno, Lu, no. Yo te agradezco a vos y a toda tu producción. Por favor. Porque realmente es hermoso poder contar con amigos como vos también y a la vez poder difundir el material que uno hace. Así que fantástico. Gracias. Por favor. Programa increíble como siempre. Muchas gracias. Chicos, el tema de cero para Lucas puede ser. Ahí va, cuando quieras. Chicos, el tema de cero para Lucas puede ser. Cruces, el tema de cero. It's better let them do just what they will For they will If you let them steal Your heart from you people Will always make a lover Feel a fool But you, I loved you Y sigue Me muero Estos aplausos son para vos Por el amor Es más Es más te juro Pero te juro por Dios En un momento dado apagamos el micrófono Porque queremos escucharte las miradas que hay acá Es más está la chica que hizo el delivery Que todavía no se fue al Maxi Kiosko Se hace más de media hora que está acá en la radio La gente de Facebook Por ejemplo Mariana nos está escuchando Desde Comodoro Rivadavia Un abrazo, el programa está muy bueno Qué voz que tiene ese flaco Por favor, lo mejor para vos Lucas Mariana Rosa nos está sintonizando desde Banfield Dice Me encanta la voz que tiene Lucas Dice Qué buen lento que se eligió Raúl Nos escucha desde Castelar Éxitos La verdad que se lo merece Es muy bueno hacer fusión Yo también soy actor Dice Lo que es el trabajo Éxitos para todo lo que emprendas Mira vos Florencia Nos está escuchando desde Mar del Plata Te envío un corazón Vía MSN Así que Es increíble Vos viste Lucas Hay que cantar más seguido Tal cual El programa no lo escucha nadie El programa no lo escucha nadie Lucas Te agradecemos muchísimo el contacto En un ratito la producción Te va a estar enviando seguramente el audio Para que lo puedas disfrutar Y revivir las veces que sea posible Y pronto estaremos en contacto Seguramente por el sitio web De la radio Porque ya Jenny me dice Cerramos con ustedes Y te vamos a estar confirmando Lo del barco Porque hay muchas variantes En el medio Así que estamos terminando De definir el tema de la fecha Y sería un placer Cuentan conmigo Lucas Muchísimas gracias Por pasar por el aire de la 92 Muchas gracias A ustedes A todos Por Dios El señor Lucas Julián Y en el aire de la radio